¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias! 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 Sigue, sigue ¡Que viva, que viva, que viva el santo! Ay, 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 no vas a encartar Mi mayorita Allá tienes compadre El señor Santos final Y a la señora Teresita Arriba, tinta Gándala, gándala, gándala Bísala, bísala Así, 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 así Salud, salud ¿Dónde está la cervecita? La chicha de la chicha Salud